¿Qué harías si un día descubres que en realidad no te llamas como siempre has creído? Que tu nombre no es el que has estado usando durante toda tu vida. Y que ni siquiera has nacido el día que te dijo tu madre. Pues mi nombre es Irene Meca Mateo. Durante 70 años ha sido Irene Meca Mateo. Y acabo de descubrir que lo que yo pensé siempre que era un seudónimo, realmente lo es. Porque mi verdadero nombre es María del Sagrario Durán Polo. Las raíces familiares, lo que nos mantiene agarrados al suelo mientras buscamos nuestro camino, se resquebrajaron cuando Irene se enteró, ya adolescente, de que era adoptada. Lo primero que te dicen es que tu madre te ha dejado, que no te quiso y te abandonó. Eso es lo primero que te dicen. Tú vives con eso. Imagínate una criatura que la van como la gota malaya toda la vida, que a ti no te han querido y que te han tirado directamente. Pero literal, porque mi madre me llegó a decir que a mí me encontraron en un este de los árboles, que me encontró un albañil cuando iba a trabajar por la mañana. Irene empezó a buscar sus orígenes a partir de los 21 años, cuando en aquella época se alcanzaba la mayoría de edad. Solo entonces pudo acercarse a una ventanilla a pedir información y descubrió que lo suyo no había sido una simple adopción. Tengo dos partidas de nacimiento y dos registros. Durante cinco décadas de búsqueda no obtuvo más que puertas cerradas y silencios. La verdad, por pura casualidad, la descubrió con 70 años. Bebé sin raíces. Hola, esto es ¿Quién dijo miedo?, el podcast de Amnistía Internacional en el que contamos historias de lucha y activismo en el mundo para celebrar el 75 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Soy Ángela Sepúlveda y en este episodio hablamos de España. Nos centramos en las denuncias que se han quedado sin respuesta sobre las desapariciones forzadas y sustitución de identidades de niños y niñas durante el franquismo. Llegamos a casa de Irene, que vive en Coslada, un municipio cercano al aeropuerto de Madrid. Sus tres perros nos reciben en la puerta de casa. Su marido sale con ellos mientras entramos por la puerta. Nos sentamos en la mesa del comedor, con seis sillas. Esa mesa que se utiliza para grandes comidas, celebraciones, las cenas de Nochebuena, las reuniones familiares. Venimos a hablar con Irene de familia, o de su ausencia. Me entero con 15 años de mi adopción. Mi padre murió tres años después de nacer yo, mi padre adoptivo, y mi madre se volvió a casar en segundas nupcias. Es un tipo bastante despreciable, con malos tratos, y yo me metí un día a defender a mi madre. Entonces me escupió la cara que yo no tenía por qué intervenir, que yo no era hija de esa señora y que ni mi padre, que yo tanto quería y tanto, era mi padre tampoco, y de esa manera me enteré. Las preguntas asaltaron a Irene. ¿Quién era su madre biológica? ¿Por qué la abandonó? Fue a buscar respuestas a las ventanillas de las instituciones. En casa el tema era tabú. De su madre adoptiva no recibió ningún dato. Salvo uno. La única cosa que ella me ha dicho siempre es que pagó 25.000 pesetas por mí. Los interrogantes se multiplicaron cuando Irene decidió casarse. Cuando yo fui a recoger todos los papeles para casarme y todo esto, no encontraba mi partida de nacimiento. Y al final me entero que es que a mí me entregaron en inclusa con dos meses de edad. Inclusa. Las inclusas eran instituciones dedicadas a recoger a los niños recién nacidos o muy pequeños, abandonados por sus padres u otros familiares. Y al final pues ya supe que estuve prácticamente esos dos meses, gran parte de esos dos meses con mi madre. Y después me trajeron a Madrid, a casa de un médico. Y de casa del médico a la inclusa, desde donde fue adoptada. Era el año 1953. Cuando a mí me llevaron allí, desde casa de ese médico, no sé cómo fueron las circunstancias, no sé cómo fue, alguien se ocupó muy bien de borrar todos mis datos. Lo que yo siento es que esa niña pasó a inclusa y fue una forma de blanquearla. No había una autorización de mi madre, no había un tutor legal, una tutora legal. ¿Cómo hacemos con esta niña? Pues la pasamos por inclusa, que no hay que dar ningún dato ni decir nada y ya está. Irene ha tenido, a lo largo de su vida, tres nombres y apellidos diferentes. Los que le puso su madre biológica al nacer, con los que quedó registrada al ingresar en la inclusa, que eran inventados, y finalmente el nombre y apellidos de cuando fue adoptada. Su caso además es extraño, porque sus dos apellidos pertenecen a su madre adoptiva. Algo excepcional, porque era una mujer casada. En su investigación personal, a lo largo del tiempo, descubrió que su madre biológica se quedó embarazada con 27 años. Dio a luz, y a los dos meses, su bebé, Irene, acabó en casa de aquel médico desconocido de Madrid. La madre fue ingresada en el hospital psiquiátrico de Cienpozuelos. En aquella época, allí no solo iban mujeres con enfermedades mentales, también aquellas que no encajaban en el canon de mujer y madre impuesto por la dictadura de Franco. Murió dos años más tarde. Irene no tiene ninguna sentencia judicial que lo acredite, pero ella se considera una bebé robada. Este nombre, el de bebé robado, hace referencia a aquellos niños del franquismo que eran arrebatados sin el consentimiento de sus madres para acabar en familias acomodadas que no podían tener descendencia de manera natural. Son los casos más trágicos. A las madres se les decía que el niño había muerto tras el parto y el bebé acababa en otras familias, con otros nombres. Pero en aquellos tiempos también era habitual que fuera la presión social la que obligaba a madres jóvenes o solteras a entregar a sus hijos en adopción que igualmente acababan en familias con mejor estatus social. Sin entrar en detalles sobre cada supuesto caso de bebés robados, lo que Irene quiere denunciar son los portazos, los silencios, las mentiras, la violación de sus derechos humanos y los de tantas otras personas que supone que la Administración y la Iglesia españolas pongan escollos a la búsqueda de la verdad, a la búsqueda de sus raíces. La casa y escuela de matronas de Santa Cristina de Madrid es visitada por la princesa Sofía de Grecia, esposa del príncipe don Juan Carlos de Borbón. La mayoría de los casos sospechosos de ser bebés robados ocurrieron durante el franquismo. Aunque las acusaciones sobre estas prácticas se alargan hasta bien entrada a la España de los 90, que creíamos moderna. Durante muchos años estos casos se presentaban en la prensa como casos fruto de un crimen de tráfico de menores, de unas redes organizadas, desvinculadas del contexto político. Nos habla Aranzazu Borrachero, profesora en la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Forma parte del espacio Mujer y Memoria, creado para albergar proyectos que recuperen y difundan la memoria histórica de las mujeres españolas del siglo XX. Aranzazu impulsó una investigación sobre las víctimas de niños robados. Recogió testimonios y documentos relacionados con las desapariciones. Para Aranzazu, una madre a la que quitaron su hijo debe considerarse también víctima del franquismo. Es víctima sencillamente porque recibió en su propio cuerpo las consecuencias de unas políticas fascistas. Según la profesora, hay tres factores claves para hacer esta afirmación. El primero es el concepto de maternidad en la época de la dictadura. La maternidad era el destino natural de las mujeres y se consideraba que las mujeres servían a la patria a través de su rol maternal. Con lo cual, ser estéril, no tener hijos, era una especie de zona de marginación social, porque ya no podías contribuir a ese esfuerzo regenerador patrio. El segundo factor tiene que ver con los médicos. Las madres que se han constituido en asociaciones para encontrar a sus bebés o las personas que buscan sus raíces, hablan de la implicación de estos profesionales, de sacerdotes y de monjas en el traspaso de bebés. Es una clase médica que practica un tipo de medicina teñido de religión, un tipo de medicina autoritaria, de una clase médica ginecológica obsesionada por reforzar esos valores que la Iglesia y el Estado les atribuyen a las mujeres, la decencia, la pureza sexual, el deber reproductivo. O sea, que hay toda una clase médica. Y aquí no debemos hablar solamente de ginecólogos y obstretas, sino también de enfermeras y enfermeros. Formados en esa idea de que la capacidad reproductiva de la mujer está al servicio de los intereses del Estado. Al concepto de maternidad y de la clase médica se une un tercer factor, las clases sociales. Al Estado franquista no le interesaba la reproducción de las clases populares, por las que siempre mostró una desconfianza grande por sus orígenes, por su relación como impulsores de la República. Le interesaba la reproducción de las clases que mantuvieran los intereses del Estado totalitario. No podías ser buena madre a no ser que pertenecieras a un cierto sector social. Tenemos esta contradicción, ¿no? Mientras que se apremiaba a las mujeres a repoblar, al mismo tiempo se separaba a los recién nacidos de sus madres. Primero, en el primer franquismo, si eran presas políticas, o tenían un perfil de riesgo por pobreza, por ejercer la prostitución. Y en la segunda mitad del siglo XX, a este perfil de riesgo se le añaden ya las madres jóvenes, madres primerizas, madres de familia numerosa, madres de extracción popular. En su investigación, Aranzazu recogió una veintena de casos de víctimas de desapariciones de niños y niñas en prisiones y hospitales de España entre 1939 y la década de los 90. Pues se ha descubierto de una familia que tiene una madre estupenda. Pero, ¿qué habla esa señora? Que fue a dar a luz, que no le dejaron ver algo. Al ver los casos que han sucedido en televisión. Esto fue en 2011, cuando por primera vez en televisión se habló de que estas cosas pasaban, de que estos hechos ocurrían. Grabó en vídeo esos testimonios y recopiló los documentos que esas mujeres y hombres habían recogido a lo largo de su camino por descubrir la verdad. Lo hizo de la mano de las asociaciones de víctimas que se fueron organizando para ayudarse en sus investigaciones ante la falta de apoyo de los diferentes gobiernos. En realidad, hoy no hay datos de cuántas víctimas hay, cuántos bebés fueron separados de forma forzosa de sus madres, ni cuántas personas o instituciones estaban implicadas. El Estado no ha puesto en marcha ninguna investigación y los casos que se han llevado ante los tribunales han sido archivados porque han prescrito. El caso más mediático fue el del ginecólogo Eduardo Vela. Hoy ha comenzado el primer juicio por el robo de recién nacidos en España. El doctor Eduardo Vela, que tiene ahora 85 años, se sienta en el banquillo, acusado de sustraer a una bebé en 1969 en la clínica madrileña de San Ramón. Fue en 2018. Se sentó en el banquillo de los acusados cuando una mujer le denunció por haber sido entregada a sus padres adoptivos. Quedó demostrado que había firmado un certificado de un parto en 1969 que nunca se había producido, simulando que aquella niña era hija biológica de una mujer que en realidad era estéril. La Audiencia Provincial de Madrid consideró probados los delitos de detención ilegal, suposición del parto y falsedad documental, pero fue absuelto por prescripción. Mientras el caso estaba pendiente de recurso ante el Tribunal Supremo, Eduardo Vela falleció. Además, esta mujer encontró a su familia biológica, quien le informó de que su madre la habría entregado de forma voluntaria. También fue muy sonado el nombre de Sor María Gómez Balbuena. La religiosa fue denunciada por dos mujeres diferentes. Primero me dijo que estaba muerta, después que la iba a dar en una adopción a una familia francesa, y más tarde ella me dijo, así, con todo el descaro del mundo y con mucha crueldad, te la voy a quitar, porque a esta no la conoces, tienes otra de dos años y medio, también te la voy a quitar, y encima vas a ir a la cárcel por adultera. Sor María murió en 2013, antes de que pudiera ser juzgada. Doña María Meca, Mateo, adopta como hija suya, con el carácter de adopción plena, a la citada menor Irene, reconociéndola todos los derechos que la ley concede a los hijos adoptivos, y especialmente el de usar los apellidos de la adoptante, conforme a lo prevenido en el artículo 178 del Código Civil, y el de ser instituida heredera, por lo menos, en la cuantía que el mismo código determina para los hijos naturales reconocidos. Volvamos con Irene, la mujer que nos había invitado a su casa para contarnos su historia. Acaba de leer su certificado de adopción, donde consta que su madre adoptiva se hacía cargo de ella y le daba sus apellidos. Lo hace desde una carpeta llena de papeles que ha ido recopilando a lo largo de los años. Una búsqueda de raíces que hizo sola, con el único apoyo de los miembros de la Asociación de Niños Robados a la que pertenece. Pero claro, vas recorriendo de uno, de otro, de otro y de otro y no encuentras nada. Ha sido recopilar un montón de papeles que definitivamente no me han servido para nada. Su búsqueda comenzó antes de 2011, el año en el que los casos de los niños robados saltaron a las portadas de los periódicos. Partidas de nacimiento falsas, pruebas de ADN, testimonios de enfermeras o de padres que reconocen haber comprado a sus hijos. Es la documentación que han entregado en la Fiscalía General del Estado para pedir que abra una investigación sobre supuestas adopciones irregulares entre los años 40 y 90. Pese a que no existen datos contrastados del número de bebés afectados, ese año, el Fiscal General del Estado recibió una denuncia por el robo de 261 bebés, un número que fue aumentando con el tiempo. A marzo de 2021, la Fiscalía había abierto 2.138 diligencias de investigación. Ninguna de esas denuncias ha acabado en condena de los implicados. Lo que sí se ha producido han sido reencuentros de madres con hijos supuestamente robados certificados con pruebas de ADN. La búsqueda les ha supuesto años y años de llamar a puertas cerradas invirtiendo tiempo y dinero a fondo perdido. Quizá llaman la atención los que han llegado más lejos, por ejemplo, los que han llegado a exhumar, porque ahí es donde se han encontrado pruebas fehacientes de que no hay un cadáver. Incluso tenemos un caso recogido en que lo que apareció en la exhumación fue un brazo de un adulto amortajado. En su búsqueda, Irene también acabó en un cementerio, el de Cienpozuelos. Allí encontró la tumba de su madre, que murió solo dos años después de ser internada en el hospital psiquiátrico. Dice el certificado médico que la causa de la muerte fue edema cerebral, pero nunca sabrá las circunstancias exactas. En el cementerio de Cienpozuelos están enterradas las personas que murieron durante su ingreso en el hospital psiquiátrico. Su estado es deplorable. Los caminos de tierra, las lápidas destrozadas, son muertos olvidados, salvo ahora la madre de Irene. Ese cementerio de Cienpozuelos es un escenario de horror, pero lleva esperándome 68 años. Yo tengo 70, mi madre murió cuando yo tenía dos. 68 años hace que mi madre está en esa tumba. La normativa establece que una tumba debe renovar su permiso cada 10 años. Si no se hace, los cuerpos son exhumados y trasladados. Nadie ha hecho los pagos, pero nadie ha exhumado ese cadáver. Irene solo ha visitado a su madre una vez. Le resulta demasiado doloroso ver el olvido en el que ha estado sumida durante tantos años. Ella se ha prometido que la próxima vez que pise el cementerio será para recoger sus restos. Y aquí también tendrá que poner dinero de su bolsillo. Pero yo ahora necesito ver cómo tengo que afrontar los pagos porque esa tumba se tendría que haber renovado cada 10 años. A ver cómo afronto todo eso. Tengo que buscar un forense. Un forense que tiene que ir en el momento de esa exhumación, tiene que estar allí o hacerla ellos, no sé cómo será, coger las muestras para verificar con ADN de ella y mío que es mi madre, que sea realmente esa tumba la que es de ella, la que pertenece a mi madre. O que no haya más cuerpos que sea solamente el de ella. Cuando termine ese proceso, llevará a su madre al pueblo madrileño de Ambite. Ahí están sus orígenes. Irene lleva desde los 21 años intentando averiguar dónde nació, si tiene familia. Esas investigaciones a veces llevan a callejones sin salida, como a México. Yo hice un ADN que es imprescindible para nosotras, no hay otro modo. Hice un ADN y me sale una coincidencia de un chico en México. No vale, ¿ahora yo qué hago con esto? Irene se hizo una prueba de ADN que acabó en un banco internacional, donde más personas también se han hecho el mismo test. Quienes se hacen estas pruebas desean descubrir sus orígenes más remotos. Algo que muchas veces se hace por diversión y que se convierte en obsequio de cumpleaños. Pero para Irene era una prueba imprescindible. Ella tuvo una coincidencia con un hombre de México que también se había hecho la prueba. Luis Abadía, un compañero de la asociación a la que pertenece Irene, le ayudó a esclarecer qué quería decir esa coincidencia y si podía sacar algún dato que le ayudara a continuar su búsqueda. Y Luis empieza a investigar y me manda unas partidas de dos personas y me dice estos son tus bisabuelos y compartes bisabuelos con este chico de México. Tus bisabuelos y los de él son los mismos. Sigo igual y ahora por donde tiro qué hago porque no tenía ni idea yo no tengo ni idea de ADN no tengo de árbol genealógico no sé nada de nada. En ese callejón sin salida Irene parecía perder la esperanza pero un día recibió una llamada. Al otro lado de la línea una mujer desconocida que le habla de un hombre de 92 años que vivía en Ambite el pueblo de la Comunidad de Madrid. Rocío que así se llama su interlocutora es su hija. Dice que una prueba de ADN afirma que Irene es prima lejana de su padre. Desde ese momento ambas se vuelven inseparables. Y ella consigue una orden judicial una orden de un juez para poder entrar en los archivos de Ambite. Rocío e Irene fueron a Ambite el 15 de mayo de 2022. Allí buscaron a los niños nacidos y registrados en 1953. Su madre solo había tenido una hija. Así que localizaron a esa persona que había tenido una única niña aunque la fecha de nacimiento no cuadraba con el cumpleaños de Irene. El alcalde de Ambite se implicó en el proceso y acabó llamando a un familiar de aquella mujer inscrita en los registros que decía que había sido madre de una niña. Hablo con él y le pregunto si tiene algún inconveniente en hacerse una prueba de ADN conmigo. Desde el segundo uno estuvo siempre a disposición. Me dijo que lo que hiciera falta que por supuesto que sí. Le pedí si podíamos acercarnos a su casa a verle para ponernos cara y hablarlo y ver qué día cogíamos la muestra y tal. Encantador. El día que yo fui a hacer la prueba o sea la muestra con él a tomarle la muestra no sabíamos pero yo oigo a ese hombre que coge el teléfono y llama a su hermana. Carmen súbete que está aquí la prima. Lo daban por hecho y yo decía por Dios para yo quiero asegurarme yo no me quiero encariñar con vosotros si no me dice esto que es verdad. Irene no quería entusiasmarse antes de tiempo. Habían sido muchos años de búsqueda. Todavía necesitaba los resultados de ADN. Tardó exactamente un mes un mes para darme los resultados y saltó absolutamente positivo positivo. Esperé lo poquito que tardó Rocio en llegar y nos fuimos corriendo para allá pues te puedes imaginar. Fue llegar fueron abrazos fueron pues llantos fíjate fue al teléfono al teléfono y fue llegar vi fotos de mi madre me enseñaron fotos de mi madre que eso es un impacto brutal. cuando tú puedes ver la cara de tu madre la que has estado soñando tantísimo tiempo como será como el verla el decir es esta esta es mi madre es muy fuerte es muy fuerte muy fuerte Irene encontró a sus primos en Ambite fue posible llegar hasta allí porque halló su primera partida de nacimiento esa que ponía que su madre biológica le había puesto su verdadero nombre. Sagrario esa pista fue clave para localizar a su familia que ya encontró mi partida de nacimiento mi partida de bautismo que agradeceré infinito toda mi vida a la madre de los primos que he encontrado mis primos hermanos que su madre fue mi ángel de la guarda ella fue la que bajó inmediatamente después de mi nacimiento a inscribirme al registro mis primos no lo sabían nadie de la familia sabía que mi tía me había inscrito y mi tía también se ocupó de que me bautizaran y por eso yo he encontrado esa partida de nacimiento que estaba ahí esperándome hace un montón. Irene encontró sus orígenes ya con 70 años cerró una herida que había estado demasiado tiempo abierta. Siempre digo que yo mi falta de raíces ha sido algo que me ha dolido siempre pero en el momento que yo supe que esa familia era mi familia ha sido un clac como los pies de repente o sea yo te juro te decía el otro día salí a la calle cuando lo supe como que era más yo que yo ya tenía derecho que tenía mi lugar en el mundo que yo era yo que aquí estaba y que tenía una familia que me respaldaba y que estaban ahí conmigo. Procedemos ahora a votar la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre bebés robados en el Estado Español. Comienza la votación. El 20 de noviembre de 2018 el Congreso de los Diputados votó la posibilidad de iniciar los trámites para que España tuviera una ley de bebés robados. Sí, 344 más dos votos emitidos telemáticamente no ninguno abstenciones ninguna El Parlamento aprobó la proposición de ley y los diputados aplaudieron mirando a la tribuna de invitados donde estaban miembros de las asociaciones de víctimas entre ellas Irene En consecuencia se toma en consideración la proposición de ley Se iniciaban así los largos trámites para que se convirtiera en norma Pero las diferentes elecciones y legislaturas dejaron esa proposición de ley en un cajón En junio de 2020 ese cajón se volvió a abrir para darle un nuevo impulso Entonces no hubo unanimidad Solo Vox votó en contra Esa ley definía el robo de menores como un crimen de lesa humanidad para evitar que prescribieran los delitos y obligar a la apertura de archivos Además contemplaba la creación de una base de datos de víctimas y ADN una fiscalía especial y una comisión estatal de derechos de identidad El tema se volvió a retomar a principios de 2023 pero sigue paralizada cuando grabamos este capítulo Se vulneran nuestros derechos totalmente siempre Siempre por la simple razón de que yo no tendría lo mismo yo que todos los compañeros no tendríamos que estar esa tarea de investigación esa tarea que estamos haciendo entre nosotros esa tarea tendrían que hacerla ellos facilitarnos ellos decirnos mira o investigar ellos pero lo tenemos que hacer nosotros el gobierno este el anterior el que venga Es la queja de Irene y del resto de miembros de las asociaciones la búsqueda en soledad de sus raíces Digamos que tenemos una esfera de derechos humanos vulnerada que va desde el derecho a la propia entidad el derecho a la vida privada y familiar el derecho a la propia libertad en casos en los que te hayan separado forzosamente de tu familia nos habla Daniel Canales es investigador de amnistía internacional especializado en crímenes de derecho internacional y violaciones de derechos humanos del pasado pero también podemos hablar del derecho a obtener un recurso por graves violaciones de derechos humanos que ha sufrido en la medida en que esas respuestas no se dan en la medida en que no se obtiene esa reparación esa justicia también están vulnerando el derecho a un recurso efectivo ahí ya hablamos de unos derechos humanos vulnerados con independencia de que el eslabón original provenga o no provenga de nuestras acciones es decir hablamos de un contexto temporal y social y legal y político en el que durante años parece que niños y niñas y mujeres quedaron totalmente expuestas a que se tomaran decisiones sobre su vida sobre su cuerpo sin que ellas pudieran decir ni una palabra más alta que otra y sin que esas vulneraciones de derechos humanos luego hayan podido ser reparadas quizás resulte difícil ver con claridad la vulneración de derechos humanos que supone una falta de investigación por parte del Estado Daniel lo explica se han cerrado las investigaciones dejando a las familias y dejando a las personas que estaban buscando todavía con esos mismos interrogantes es decir casos en los que todavía no se ha podido dilucidar si una persona está desaparecida o está fallecida se han cerrado dejando ese interrogante o se han cerrado casos dejando el interrogante de si una persona realmente tenía certeza o no sobre quién es sobre cuál es su verdadero nombre cuál es su familia de origen y ahí vemos claramente un elemento de preocupación por los estándares internacionales que hablan de que cuando hay indicios de poder estar ante desapariciones forzadas hay una obligación del Estado de investigar hasta que se esclarece la suerte y paradero de la persona que presuntamente está desaparecida y en el caso concreto de estas situaciones hasta que se da la posibilidad real y legal de restablecer la propia identidad y en su caso si se quieren los lazos familiares y creemos que ese estándar nos ha cumplido sin un respaldo de una ley o del Estado las familias que emprenden la búsqueda se encuentran con puertas cerradas instituciones civiles o eclesiásticas que no les facilitan acceso a la información que necesitan y cuando reciben los papeles también hay dudas tú vas a pedir a cualquier registro una serie de papeles y te dan pero siempre te queda la duda me dan esto pero ¿y qué queda ahí dentro? porque tú no sabes si te están dando todo lo que hay otra consecuencia de la falta de una ley la interpretación del delito ya hemos visto que el tribunal que juzgó al ginecólogo Eduardo Vela estimó que era culpable pero no le condenó porque habían prescritos los delitos sin embargo había otra interpretación posible algo que la fiscalía hace que yo creo que bueno es positivo sobre todo pensando en términos de permitir la investigación es considerar que estas denuncias tienen que investigarse como delitos de detención ilegal esto básicamente lo que conseguía era entender que la situación delictiva se continuaba produciendo hasta que no se proporcionaba digamos la información relevante para que la persona supiera si efectivamente la persona continuaba o no en esa situación de detención ilegal o de desaparición o podía conocer realmente la verdad sobre su identidad muchos juzgados entendieron que esto no tenía que ser así que nos encontrábamos en todo caso ante hechos que podían ser delitos de suposición de parto delitos de falsedad documental que son delitos digamos que habrían prescrito ya porque a diferencia de la detención ilegal que sigue surgiendo efectos mientras no se digamos resuelve la situación de ilegalidad en el caso de suposición de parto falsedad documental digamos que el delito se consume en el momento y por tanto ya comienza a computar el plazo de prescripción la ley la ley que no se ha aprobado también permitiría abrir los archivos de las iglesias que ahora mismo se niegan a facilitar información y tienen mucho que aportar porque eran las instituciones religiosas las que realizaban esos trámites de adopción había una supervisión judicial bastante bastante escasa y donde realmente digamos que la propia institución de beneficencia tenía muchísimo margen de discrecionalidad para decidir entregas para manejar toda esa documentación mientras esa ley no salga adelante son las familias quienes tienen que seguir solas ese proceso de búsqueda esa falta de información cuenta Daniel puede tener consecuencias psicológicas graves un sufrimiento que además se acrecienta con el tiempo y que puede alcanzar el umbral de la torturía de los malos tratos ya solo ese sufrimiento ya merece ser abordado por el Estado merece serlo incluso si finalmente no se puede acreditar que hablamos de desaparición forzada merece ser abordado incluso si estas investigaciones judiciales finalmente no llegan a esa afirmación final de efectivamente hubo una sustracción estas víctimas son doblemente víctimas ya no solo es que haya una primera victimización por el hecho de que te hayan podido separar de tu familia o tengas la sospecha fundada de que han podido separarte de un ser querido es luego la revictimización que supone todo ese periodo de tiempo hablamos de décadas hablamos de personas que han estado décadas buscando que llevan décadas buscando sin que esas heridas puedan sanar Irene ha terminado su búsqueda pero no deja de pensar en todo lo que se ha perdido sus primos le cuentan las celebraciones familiares los encuentros y las bodas del pasado a las que no ha podido acudir sus primos ahora le narran la otra parte de la historia su desaparición siempre fue algo de lo que se habló en su familia todos se preguntaban qué habría pasado con aquella niña que un día desapareció de los brazos de su madre hoy Irene dice que ya está en casa lo hace mientras sonríe y se le iluminan los ojos ha encontrado sus raíces y está construyendo unas nuevas y ahora cuando ha nacido mi nieto yo decía a ver las raíces ahora soy yo soy yo la que está creando raíces en el suelo y ahora mis dos hijas son estas ramas y la ramita maravillosa que tengo que es mi nieto de dos años que me tiene me tiene loca me tiene loquita a pesar de descubrir su nuevo nombre el que le puso su madre al nacer Sagrario ha decidido seguir llamándose Irene perdóname mamá pero me gusta más Irene pero a sus 70 años lo que sí ha decidido cambiar es cuándo tendrá que soplar las velas a partir de ahora mi cumpleaños evidentemente será el 23 de marzo hemos estado celebrando muchos años el 2 de abril pues ahora me toca el 23 de marzo que es el mío el de verdad el de verdad el que le debo a mi madre el que mamá ese es el día que tú me trajiste al mundo y ese va a ser el día para mí por los restos claro quien dijo miedo es un podcast original de Amnistía Internacional producido por The Voice Village dirección entrevistas y guión Edu Marín narración entrevistas y asistencia en guión Ángela Sepúlveda música original Bianca Muí sonido Pablo de Diego producción ejecutiva Ricardo Villa responsable de producción en Amnistía Internacional Neida Romero y Ángel Gonzalo quien dijo miedo un podcast de Amnistía Internacional de Amnistía Internacional de Amnistía Internacional Gracias.